Hola a todos los amantes del confort y la calidez. Hoy les traigo una joya que hará que olviden el frío en un abrir y cerrar de ojos. Estoy hablando del convector CV2300A de Orbegozo. Si estás buscando una forma eficiente y elegante de mantener tu espacio cálido, este es tu boleto. Antes de sumergirnos en sus características increíbles, déjenme decirles que si están interesados en mejorar su calidad de vida con este convector, les recomendaría echar un vistazo al enlace en la descripción del vídeo. Ahí encontrarán las mejores ofertas en Amazon, no querrán perderse eso. ¿Qué hace especial al Orbegozo CV2300A? Este convector no solo te mantiene caliente, sino que lo hace con estilo. Imagina un diseño elegante en color blanco que se adapta a cualquier espacio. No es genial. Pero eso no es todo. Este dispositivo no solo es bonito por fuera, sino también por dentro. Con sus tres niveles de potencia, 750W, 1250W y 2000W, el Orbegozo CV2300A se ajusta a tus necesidades. Puedes personalizar la temperatura según tu preferencia en cada momento. Adiós a pasar frío en casa. ¿Quieres tener el control total sobre la temperatura? Este convector lo hace posible con su termostato regulable. Se adapta a ti para que puedas crear el ambiente perfecto sin esfuerzo. La seguridad es primordial, y Orbegozo lo entiende. El CV2300A viene con un fusible de seguridad incorporado que evita cualquier riesgo de sobrecalentamiento. Tranquilidad absoluta mientras disfrutas del calor. Con asas de transporte moverlo de un lugar a otro es pan comido. La manejabilidad no debería ser un problema, y con Orbegozo, nunca lo es. ¿Quieres saber si está funcionando? El piloto luminoso de encendido te mantiene al tanto en todo momento. Simple, efectivo y práctico. Entonces, resumiendo, el Orbegozo CV2300A no solo es un calentador, es una solución completa para tus necesidades de calefacción en casa. Si estás listo para decir adiós al frío y hola al calor acogedor, te recomendaría encarecidamente que hagas clic en el enlace en la descripción del vídeo. Allí encontrarás las mejores ofertas en Amazon para este increíble convector.